Sí, fueron los participantes de la octava competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Speed Gracie, se queda en la última posición, Royster va a la punta. En el segundo lugar se coloca Masha Flas, en la tercera posición, Ginnon Giff. En el cuarto puesto avanza Lookout Point, más atrás se moviliza Sugar Bits y se ha quedado en la última posición Speed Gracie. Recta de enfrente en Golden Gate Fields, Royster está en punta en 23.4 para los primeros 400 metros. En el segundo lugar Masha Flas, en la tercera posición lejos está Ginnon Giff. En el cuarto lugar Sugar Bits, más atrás en el quinto se queda Lookout Point. Último continúa el número 6, Speed Gracie. Es la octava competencia de la tarde en Golden Gate Fields. Sigue en punta Royster, el número 1, mantiene tres cuerpos de ventaja sobre Masha Flas, que sigue segundo en 48 exactos, refrescó en la media milla. En el tercer puesto Ginnon Giff, en el cuarto avanza Sugar Bits. En el quinto por fuera trata de hacer lo propio Speed Gracie, se queda en el último puesto Lookout Point. Mantiene la punta Royster para el segundo, avanza Sugar Bits. En el tercer puesto se queda Masha Flas cuando ingresan a la recta decisiva de Golden Gate Fields. 1-12-4 para los 6 Fairlands. Royster mantiene la punta por fuera Sugar Bits y por dentro se cuela Speed Gracie. Domina Royster, insiste por dentro Speed Gracie, por fuera Sugar Bits. Royster mantiene la punta, se les viene con Azael Espinosa de punta a punta. ¡Aquí está Royster! El segundo es para Speed Gracie. En el tercero Sugar Bits, cuarto Lookout Point.